Nació bajo de una higuera su madre, fue y llegó a afinar Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador Era un potro con más frío que otro caballo cualquier Háblele, háblele a ese cuaco Háblele, háblele, háblele que mueva las patas Acapa el mariachi ¡Faco! ¡Eh! ¡Dale, Pacachato! ¡Eh! ¡Ya está, primo, gracias! Háblele, háblele pa' acá Pa' acá era Bailando, bailando Bye